hola gente de youtube como están estamos aquí el nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video reacción a una animación de kishinpei que ya dije en mi comunidad que hace rato quería hacer un vídeo de esto pero no sé es que este título no me da mucha confianza en bueno demon vulva capítulo 1 y bueno demon de demonia así que bueno qué más ya esperamos a ver qué animación rara hizo este hombre y bueno de italiano bueno y ok voy a reaccionar ahora y a ver qué pasa para estar en inglés no entiendo y dos cadenas ya recabamos bien ah está a muertes buena nave del freestyle estoy llama Creo que es Ok, el ambiente ya Técnico Al trago Al muerto Al muerto Estaban crucificados El año antes Ok, la luna roja Si es rojo No pinta nada bueno Ese he dicho Me mojo la cabeza Ay no Ay, te vas a escorrar los videojuegos de terror Ya tú me ves no significa nada ¿Eh? No Uh, que la hace la de Ah, espera Ok, ya ves Un efecto, ahora sí No, no, ya que esa era una ilusión y esa es la verdadera que la va a cerrar. Jajaja, estaba bien precisamente, o le posee yo, que mira. Ahí está todo lo demás, o puer, no hay listo. Las cadenas. ¿Eh? Jajaja. Yo hoy no tiene ojos. ¿Qué va? Acá es increíble. Ok, esto fue bastante interesante. Quizás a B voy a reaccionar a otra parte. Ok, acá está la parte 2. Parte 2 de Demon Bulma. En el Hakashi que viene, no sé. Quien se cometía en el 2. Ok. Jajaja. Ok. ¿Veis? ¿Qué pasa? A ver. Ah, no me dio. Y que hace así el equipo está ahí. No, no me dio. Ok, a ver. No, yo estoy haciendo algo. Aquí está la parte 3 de esa parte. ¿Ok? ¿Ok? Cala 3 Música ¿Le dio energía? ¿Quién? Ah, como estaba a punto de moverle yo y a todos su energía ahí, espíritu ¡Vamos! Hola, ¿vamos a poner? ¡Vamos! 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 ¿Vale? ¡Ah! 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 ¡A mister! ¡A! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!